Como ustedes sabrán, este es el último módulo del curso, que la verdad los felicito porque han tenido una constancia y una paciencia en cada uno de los encuentros, incluso ayer, hasta re tarde. Así que, bueno, con eso, felicitaciones. Les cuento antes de largar este módulo que, terminado esto, vamos ya a proceder a la carga de todos los videos y de todos los PowerPoints, el material que dejaron cada uno de los disertantes en la plataforma educativa que tiene el distrito. Y lo van a poder rever, incluso si se han tenido que ir un ratito antes, para poder repasar los temas que se trataron en cada uno de estos módulos. Y que, bueno, que además de esto, seguramente el año que viene lo volveremos a hacer, nos va a salir mejor también. Y que, bueno, finalmente vamos a hacerles un pequeño certificado, digamos, cuando tengamos procesada la planillita esa de las asistencias y todo eso que Mariana y Fernanda les hacían firmar cada vez que venían. Vamos a hacer los certificados que los van a poder venir a buscar por acá, en la mesa de informes con Jimena, a partir de esta semana que viene, no, de la otra. Bueno, para alargar este módulo les cuento que hoy es gestión de la obra pública. Se encuentran con nosotros el arquitecto Daniel Villalba, es subsecretario de Obras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El contador Gustavo Benvenuto, también funcionario en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el área de suministros. Y se encuentran con nosotros, acá el arquitecto Norberto Canepa, es el presidente del Centro de Constructores de Mar del Plata. Y además, bueno, es parte de una empresa muy grande y muy reconocida de la ciudad, al igual que el arquitecto Silverman, que trabajan en la empresa Consca. La idea de hoy es desarrollar, o por lo menos darles un pequeño pantallazo de la complejidad que tiene la obra pública, tanto, digamos, de gran escala a nivel nacional, como el caso que se puede explicitar del tema de la universidad, como en otros niveles del Estado, que existe un marco normativo, que tienen procedimientos para llevar adelante, y que además hay una participación muy importante desde el punto de vista profesional de los arquitectos, desde la gestión del proyecto, pasando por la presupuestación y el armado y la convocatoria para los pliegos de licitación. Y todo eso también tiene la otra contraparte, que es el oferente, las empresas constructoras, también con intervención profesional, lo que se puede llegar a presentar como una situación laboral para cada uno de nosotros. Así que, bueno, espero que esto sea, digamos, satisfactorio y que mantenga, obviamente, las expectativas que cada uno de ustedes tiene, por lo menos en este nivel, como decimos siempre, inicial. Así que muchas gracias, después en un ratito vamos a hacer un break, como siempre. Bueno, después seguimos hasta cuando se termine. Bueno, yo tengo el aparatito que estuvo conectado. Ya todos saben que está conectado el aparato. Bueno, buenos días a todos. Yo en principio, no sé si quedarme sentado parado, estoy medio como, bueno, ahora veo. Pero, en principio yo les quería agradecer a las autoridades del Colegio Arquitecto por la invitación. Hace un tiempo ya que Julia me comunicó un poco cuál era la idea, cómo era dentro del plan de acción del colegio, de qué se trataban estas charlas. Y, bueno, digamos, muy interesante, digamos, y honrado que yo pueda estar acá, por lo menos contando parte de la experiencia que implica desde mi formación como arquitecto, estar en un, circunstancialmente, estar en un lugar de trabajo que esté vinculado con la obra pública. Como decía Julia, nosotros hoy, un poco charlando estos últimos días, tanto con Norberto y a través de Marcelo, y quien me acompaña, que es Gustavo, tratamos de estructurar, vamos a ver algunas cosas en este PowerPoint, que si bien, digamos, la idea es poder ver títulos, algunos temas o algunas cuestiones que por ahí no vamos a entrar en detalle, sino tener un pantallazo desde la generación de los proyectos de obra pública hasta, digamos, poder comentar un poco lo que es la obra en sí misma, la certificación. Entonces, digamos, por eso por ahí vamos a ir pasando. Ustedes, digamos, traten de ver, cuando vean algún tema que les paren nos, vamos a tratar de hacerlo a menos, que no sea por ahí una cosa monocorde. Yo sí, por ahí, antes de arrancar con las diapos, quería comentar una cosa. Yo soy, recién nos estábamos acordando cuando ingresamos a la facultad, que fue allá por el 80, los que somos más jóvenes del panel. No, pero entramos en 83, 84, un periodo donde hubo una apertura democrática, con lo cual la situación general del país era bien distinta a los años anteriores y nos tocó circular por ese periodo histórico de la universidad. Donde había, sí, en la formación de grado, por lo menos en mi experiencia particular, había una conexión con los objetivos generales del país, la recomposición de todas las instituciones de la democracia, la propia universidad, bueno, en fin, circulamos por toda esa, y yo provengo también de una formación de pública, o sea, desde Jardín de Infante, todos los niveles de la educación fueron en escuelas públicas, gratuitas, y hoy siempre digo que tengo la, siempre la, no sé, la suerte y no sé qué, de estar en, haber estado o haber podido estar en lugares públicos, de trabajo, que tiene una complejidad, como decía Julia, bien distinta a lo que uno a veces se imagina lo que es la profesión, o sea, el ejercicio liberal, el estudio, el encargo, el proyecto. Esto, si uno puede dejar alguna o transmitir alguna experiencia, es que para poder hacer obra pública, es necesario que haya recursos del Estado Nacional que pueda estar, digamos, en los distintos niveles de desarrollo de obra y que se puedan ejecutar. Nosotros, digamos, circunstancialmente ahora, como les decía, estoy en la universidad a cargo del tema de obra, y en realidad, si no hay fondos del Ministerio de Educación o Planificación Federal, que ahora vamos a ver algunas, por lo menos los títulos de donde surgen eso, si no hay un proyecto de infraestructura nacional, es muy difícil que uno haga obra pública. Y además, quien genera la documentación necesaria para eso, son las oficinas técnicas de los distintos organismos públicos, es decir, las municipalidades, la provincia, la Nación, la universidad en este caso, que genera la documentación técnica, ¿no? Ahí, bueno, yo arranco con una cuestión, ahí ven tres títulos, que es obra pública, construcción, trabajo y servicio de industria, dice, ¿no? Eso yo no lo inventé yo, eso forma parte de la ley de obras públicas de la Nación, que define qué es una obra pública. Eso está dicho así, ¿no? Que es el artículo 1, ¿no? La ley 13.064 es la ley de obras públicas, ¿no? Que se dice, ¿no? Textual, ¿no? Considerase obra pública nacional toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondo del Tesoro de Nación, bueno, son facultades que establece la presente ley y podrán ser delegadas por el Poder Ejecutivo a organismos funcionarios legalmente autorizados. Es decir, esto es una primera, si querés pasar a la otra, donde yo ahora agrego, ¿no? Que para poder tener desde el Estado Nacional tiene que haber, como decía, planes, planes de desarrollo de obra pública. Si uno se ubica en donde le toca actuar, que es en el Partido General Pueblo Redón, uno se tiene que sí, y esto desde el punto de vista profesional, se tiene que saber o por lo menos ser parte de que en este partido, bueno, hay un plan estratégico de hace años, con sus idas y vueltas, pero que tiene un encuadre, dentro de ese encuadre, nosotros debemos anclarnos. Digamos, la obra pública me ha tocado estar, yo tuve como en tres instancias, digamos, de lo público, que fue allá por el año 95, en un espacio de trabajo que tenía que ver con el Consejo Deliberante, en obra pública. Entonces tuve, digamos, tuve el proceso de aprendizaje, porque uno, digamos, en la facultad, como hablábamos los días anteriores, no te enseñan ser, trabajar en el Consejo Deliberante de Arquitectos. Nunca escucharon decir eso, ¿no? Entonces, pero bueno, muchos profesionales hemos podido pasar por esas áreas, que son áreas legislativas. Entonces, en materia de obra pública, ustedes saben que el Consejo Deliberante trabaja en comisiones de trabajo, entre ellas la de obra pública, donde van allí todo lo que tiene que ver con materia de obra, ¿no? Excepciones, obra pública, pliegos, aprobación de iniciativas privadas, es decir, un montón de los planes estratégicos, la normativa del código de edificación. Bueno, me ha tocado andar por ahí y después, que me ha dado por ahí un conocimiento en ese sentido, que después de haber pasado en otro momento, en el 2001, por ahí, a la parte del Ejecutivo, también me permite conocer los procesos desde el otro lado, que es la parte del plan estratégico, que se generó allá por 2001, ¿no? Después del 2001, 2000, el primer proyecto del plan estratégico, que no era poco, no es poco, digamos, poder trazar y consensuar un trabajo de eso, porque ordena la obra, ordena el crecimiento. Siempre hablo desde el punto de vista de nuestra cuestión de obra, ¿no? El plan estratégico tiene muchas líneas de desarrollo social, urbano-ambiental, desarrollo productivo, de la ciudad del partido. Entonces, por eso hablo, ¿no?, de la elaboración de planes de desarrollo local, planes estratégicos. Ustedes saben que creo que anda dando vuelta a un plan maestro de transporte y tránsito. Todo eso implica que dentro de esos planes después haya proyectos. Esos proyectos después deben desarrollarse y plasmarse en la ciudad, con lo cual necesitan fondos que puedan plasmar esos proyectos. Hay también, bueno, en Mar del Plata hace unos meses, caló en una plataforma del BID como desarrollo de una ciudad sustentable, también para financiar proyectos. Nosotros en particular, que era el último punto de la filmina anterior, hemos, hace dos años, que estamos trabajando en un plan de infraestructura y equipamiento universitario, que, bueno, no va a ser hoy, pero en algún momento, si quieren, lo ponemos a disposición acá para poder verlo, que es el plan de mediano y largo plazo de crecimiento de la universidad, físico, ¿no?, en la ciudad. Bueno, como les decía, toda esta cuestión de la obra pública tiene un marco y un régimen normativo. Les decía que la ley 13.054 es la ley nacional de obras públicas, es el marco general y referencial del trabajo nuestro. Después aparece una serie de decretos. Ustedes ven que la ley nacional es del año 47, ¿no? Después hay alguna... Después no se ha modificado, hay un decreto nomás de aclaración de conceptos y expresiones que ahí dice que define poder. La ley esa no tiene una reglamentación muy fina, entonces está en el otro lado, en la otra filmina, que es ese decreto que habla esta, ¿no? Que, bueno, uno cuando le llega y define lo que es un proyecto de obra pública, aparece esto, ¿no? La razonabilidad del proyecto para el logro del fin público. Es decir, no parece... Yo también estaba repasando, ¿no? Estas cosas que uno hace a veces automáticamente, ¿no? Cuando a uno le llega un... O tiene la posibilidad de financiar una obra, parece... Como estamos tan atrasados nosotros con lo que es infraestructura de obra, entonces parece que... Hay que hacer todo. Todo hay que hacer. Lo que venga primero, lo que te dan la plata primero y en realidad hay una cuestión de principio que es el fin público. Es decir, una escuela puede ser un fin público, la vivienda social es un bien público, el desarrollo, no sé, urbano, la ciudad, infraestructura, agua, cloaca, es un... Bueno, eso todo se traduce en obra pública. La eficiencia de la contratación, ¿no? Por eso también está Gustavo para cumplir con el interés público, ¿no? La eficiencia de la contratación tampoco es un tema menor porque eso involucra también oficinas de trabajo que tienen que estar paso a paso. Eso es la burocracia, ¿no? Pero esa eficiencia de contratación, yo pensaba ayer también, ¿no? Costaba... Esto también me genera a mí... Parar un día de laburo, un sábado y tener que contar algo me hace pensar que voy a decir cómo... En la teoría, después en la práctica es bastante más difícil todo, ¿no? Así como ustedes lo pueden ver en una hojita así, pero ustedes piensen que las oficinas que trabajan desde la gestión de los fondos, desde la elaboración de un proyecto, cuando los fondos están, se tiene que contratar, la gente que trabaja en todo ese proceso es del Estado, hasta ahí estamos hablando de oficinas del Estado, han vivido todos los avatares políticos, sociales, de retrocesos, de que el Estado es chico, que el Estado es grande, que no se toma gente, que las estructuras del Estado crecen, pero el personal de esos organismos no crece, entonces queda... Bueno, toda esa complejidad que yo les puedo así mencionar nada más, hace que también eso haga que la gente que trabaja en distintos niveles tenga muchos años de antigüedad, que no haya habido recambios, no haya habido perfeccionamiento, eso por ahí es una cuestión que uno quiere dejar, porque es... Lo decíamos después, Norberto hace un ratito me lo decía también, trabajar en el Estado, no es como menospreciar un trabajo profesional, uno dice, no, es un profesional del municipio, me parece como que tiene otro nivel de formación, de pertenencia profesional, y en realidad, bueno, los que conocemos esos lugares, los hay con muchísima capacidad, y los hay casi profesionales administrativos que tienen, por ahí, muy poca injerencia en los procesos de documentación, sobre todo. así que esas oficinas, ¿no? Es lo que quería comentar, ¿no? Hay en las plantas permanentes, digamos, hay a veces estancamientos en esos lugares que con estos avatares que yo les digo, bueno, se generan por ahí, no se adaptan por ahí a los tiempos que van corriendo, a las mejoras, y bueno, se dificulta a veces el trabajo. Y uno, en la posición que trabajo, que es, digamos, actualmente, y en estos lugares que yo digo, son lugares como funcionario político, ¿no? O sea, yo no soy ni de planta, ni, digamos, pertenezco a, en el municipio de Trabajados, pero perteneciendo a una gestión de gobierno, como ahora en la universidad. Con lo cual, mi tiempo también es, tiene fecha de vencimiento, ¿viste? Entonces, lo interesante de eso es eso, ¿no? Que uno en poco tiempo tiene que tratar de, qué sé yo, de generar la mejor eficiencia en lo que es obra, sobre todo, ¿no? Pues la, bueno, por eso, para no avanzar mucho más con eso, digo, este, hay, esas oficinas, ¿no? Este, hay profesionales de planta, hay facultades de arquitectura, que en el caso nuestro estamos tratando de articular también, este, recursos de allí, ingeniería, bueno, concursos públicos a través de, de los colegios profesionales, ¿no? Este, ¿eso qué hace? Digamos, que nosotros podamos entrar, si bien hay un salto ahí grande, pero de empezar a tener una documentación, este, que tenga que ver con la generación de los proyectos, ¿no? Este, a ver la que sigue, ¿no? Bueno, esto, capaz que no digo nada nuevo ahí, pero, digamos, toda la, este, que los proyectos tienen que ser completos, no estamos hablando de ningún proyecto en particular, ¿no? falta de suficientes estudios previos, provoca deficiencia en el proyecto, lo que uno, a veces, no me van a dejar mentir, ellos que trabajan más del punto de vista de la empresa, digamos, con la deficiencia que a veces llegan las documentaciones que elaboran las oficinas públicas, digamos, ¿no? Que eso hace que, en algunos, bueno, las deficiencias del proyecto provocan demora, conflictividad y encarecen las obras, ¿no? Eso no es, lo puedo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Después, después vamos a criticar, nosotros, claro, a lo del Senado nosotros vamos a hablar del otro lado, exacto, estamos preparando y estamos dando apoyo. Que me consta, Porque he estado de los dos lados, entonces, pero es así, claro, ¿no? Este, bueno, las responsabilidades, ¿no? del proyecto y de los estudios previos corresponden a la administración. Eso, este, que es muy, muy importante, a veces uno se encuentra con muchas dificultades, con muchos déficits, ¿no? Lo que quizás que en décadas anteriores, dicho por alguna gente que tiene más experiencia en tema de obra pública, que quizás en otras décadas trabajaban con la documentación más de anteproyecto y una vez licitada la obra, quizás la empresa hacía como el desarrollo del proyecto, y bueno, y se ejecutaba en la obra. Pero, bueno, en algunos casos que me ha tocado estar en Buenos Aires, que me han contado así, gente de, por ejemplo, de obras públicas que financia el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y que Argentina ha tenido, y Latinoamérica, por un nivel de conflictividad jurídica tan grande, que hace 15 o 20 años atrás, han empezado a traer, los pliegos detallan y dicen que tiene que haber proyectos ejecutivos, ¿no? que es justamente el, digamos, el desarrollo, este, mide, digamos, hasta la última cuestión del proyecto, cosa que antes no se hacía, ¿no? Bueno, este, tienen que ser aprobados, nosotros los proyectos tenemos antes de licitar o contratar una obra, ¿eh? puede ser realizado por personal propio o ser contratado a veces, ¿no? que es el caso particular, nosotros en la universidad tenemos parte de un equipo que en conjunto con la Facultad de Arquitectura, estamos hace dos años, como les decía, trabajando en un plan de desarrollo, dándole el marco general en un predio que tenemos de 30 hectáreas a un plan de infraestructura, con arquitectos y alumnos avanzados, así que, y parte de ese equipo está trabajando ahora el último, estos últimos meses en una parte de un proyecto ejecutivo para licitar, digamos, por fuera, no por fuera, digamos, el paralelo, digamos, a la que es el departamento de obras nuestro de la universidad con la planta estable, entonces, como tenemos una línea de financiamiento con planificación federal para hacer aula, este equipo está trabajando en eso, ¿no? este, bueno, cumplir con las normas edilicias, que eso también, mira, volver para atrás, Gustavo, se debe cumplir las normas de edificación del lugar y de los prestadores de servicios públicos, ¿no? ustedes saben cuando tienen algún proyecto que tienen que agarrar el corte, ver a ver dónde estamos, el distrito, a ver qué nos permite, bueno, la obra pública a veces tiene esa cuestión de qué hace la obra pública, donde le plazca, donde tiene el terreno y donde le queda más cómodo, sin presentar planos, sin, por eso hay mucha, yo lo digo así acá en el Colegio de Arquitectos, digamos, eso implica que no pagan aportes, no se pagan derecho a construcción, son quizás cuestiones que hay que ir arreglando, porque, digamos, si bien el Estado debería tener algunas excepciones en materia de presentación, y qué sé yo, pero nunca desobedecer las normativas que tiene que cumplir todo, sobre todo el Estado, ¿no? Pero bueno, la realidad dice que en Mar del Plata los planes de vivienda, muchas intervenciones públicas no tienen planos aprobados, o sea, y muchos no tampoco cumplen con la normativa actual, entonces, bueno, en el caso particular nuestro, desde la universidad, yo hago siempre el parangón por lo que estoy haciendo ahora, con el abogado de acá del colegio, estamos trabajando para, bueno, la universidad, doy un dato, para la universidad de Mar del Plata, que tiene alrededor de, creo que 15 edificios, así entre alquilados propios, 45 mil metros cuadrados cubiertos, el único plano aprobado que tiene es del comedor universitario, después no tiene plano aprobado ni el complejo, derecho, el libre está avisado, o sea, está, se aprobó por una excepción, pero quiero decir nunca, nunca redondito, ¿viste? Entonces, todas esas son cuestiones, ¿no? El, otro dato más que la, a veces los, los ministerios que nos financian la obra, si bien esto dice, por algún lado, tampoco nos lo exigen como una, o sea, antes que nosotros tenemos los fondos, vos presentame el plano aprobado, no, no aparece tampoco, entonces la cosa avanza, ¿no? Porque hay también un tema de, hay veces, como les decía, los atrasos de los proyectos hacen que a veces los proyectos no se sepan de quién son, aunque parezca una risa, ¿no? este, porque, eh, me ha tocado ver proyectos que han pasado por tantas manos en el estado de la universidad, que, que no hay, no hay, no hay, no hay propietario del proyecto, entonces, es el, la universidad, entonces, por ahí uno como funcionario a veces debe firmar esa documentación, pero que no es de todo claro. Sí, en realidad es un vicio, no solamente de la universidad, sino también de, del municipio, el municipio en muchos casos ha sacado planes de ejecución de, de escuelas, de jardines, y como los proyectos se forman y se hacen dentro del mismo municipio, es como que no, eh, no tienen en cuenta lo que decía Daniel con respecto a las normativas urbanísticas, de indicadores, de retiros, porque a veces pueden estar a un lado, pueden estar a otro, parece que es un vicio que, si lo vas corrigiendo, o por lo menos es un intento del lado de la universidad, debería de trasladarse a, a lo que sea a los otros organismos del estado. La justicia también, bueno, hay, hay críticas, seguramente, eh, han podido leer muchos edificios, este, que no cumplen con, eh, reglamentaciones, normativas de seguridad, me refiero a tribunales, el juzgado de faltas mismo, cualquiera va, el mismo municipio, uno va al municipio y no cumple con un montón de, exigencias que a uno en los planos, les están obligando a, a cumplir, ¿verdad? Pero bueno, son esos vicios que tenemos, este, en el país y que me parece que cada uno, y ustedes en su rol de, de jóvenes profesionales, tratar de empezar a cambiar esas cosas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Bien. Bueno, en realidad, bueno, esos proyectos a la vez, este, desde estas oficinas que yo digo técnica, eh, llegamos en algún momento a definir esto que llamamos el presupuesto oficial, ¿no? Que, que ahí, bueno, acá la, vamos a poder, este, tener las, las dos visiones, ¿no? De, de discusión, ¿no? Porque, bueno, en esto, por ahí, en forma híbrida, expresa el costo de la obra para la administración, o los cómputos y presupuestos mal calculados, se pueden provocar fracasos, ¿no? En las licitaciones demora, y le puedo asegurar que, me consta, que nos ha pasado infinidad de veces. Y les voy a explicar por qué. En realidad, ¿no? A veces hay, como les decía, déficit de formación, y de, y a veces hasta un alejamiento de los propios generadores de presupuesto oficial de la realidad, de la realidad del mercado, ¿no? Entonces, este, y a veces sucede que la misma gente que a veces trabaja no ha tenido tampoco el trabajo fuera, o ha trabajado siempre en el Estado, entonces, por eso digo, esa mezcla entre profesional y administrativo burocrático hace que a veces esté fuera de la realidad, digamos, del mercado, y tome valores que se lleven en contra luego, a la hora de que las empresas puedan ofertar, hacer una oferta justa. Y otro de los aspectos que pasa, es que nosotros cuando generamos un proyecto, llegamos a un presupuesto oficial, se entiende que ya tenemos el proyecto elaborado. Nosotros con ese, generalmente con ese proyecto y con ese presupuesto, generamos la gestión del financiamiento, porque también es otro tema que hablamos al principio. El Estado Nacional, como los presupuestos públicos, tanto de un municipio como de la universidad, me ha tocado estar en los dos presupuestos, cuando se discuten los presupuestos, y no hay, en general, ambos presupuestos se llevan casi, en el caso de la universidad, el 93% del presupuesto, de los casi 400, creo, millones que tiene el Mar del Plata, de la universidad, se van en sueldo, docente y no docente, y el municipio, creo que no sé si el 80 y pico, en sueldo. Con lo cual, si uno dice, bueno, después de pagar la luz, el teléfono, de obra, no, cero, es como cuando yo empecé en la universidad, acá hace tres años y pico, pregunté en el presupuesto, ¿chele, el ítem de obra? No, esa es la cosa, la tenés que ir a buscar, la tenemos que ir a buscar, porque no hay presupuestos de obra pública, entonces, ese derrame a veces centralizado, de recursos, es que nos hace ir a los ministerios, o en el caso de nuestros particulares, bueno, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Técnica, y Planificación Federal, que Planificación, como ustedes habrán visto, o conocen, es quien centraliza toda la obra pública de todo calibre, ¿no? Desde los gasoductos hasta la vivienda, todo, ¿no? Entonces, ¿uno qué pasa? Cuando pedimos nosotros, hacemos un presupuesto, en febrero, nos ha pasado con todas las obras que hemos hecho, cuando llegamos a licitar, pasaron ocho, nueve meses, diez meses, los últimos años, entonces es inflacionario, y hace que no lo podamos, casi la mayoría de las veces, no lo podemos modificar, porque como nosotros, la gestión del financiamiento, es algo que...